Desde hace algún tiempo los vecinos de la comuna de Buin venimos esperando la construcción del nuevo hospital de Buin y Paine. Noticia que en varias oportunidades hemos mencionado en nuestro medio y que sigue avanzando pero lamentablemente no vemos materializado de manera física en el terreno que será construido. ¿Por qué? A decir verdad durante el proceso de faena los trabajadores de la futura obra se percataron de la existencia de algunos trozos de cerámica que parecían tener una data histórica, lo que obligó a retrasar el proceso para que fuese analizado por parte de Monumentos Nacionales, lo que ha mantenido la obra sin iniciar sus trabajos desde hace algún tiempo. Nos dirigimos al hospital de Buin para poder consultar sobre estos trabajos y también sobre la urgencia del actual hospital, que aparentemente estaría terminada pero aún no se encuentra funcionando. ¿A qué se debe? El actual director del hospital de Buin nos cuenta sobre ambas situaciones. Comentarle a la comunidad que el proyecto no se ha detenido en su totalidad, porque hay otras fases del proyecto que siguen avanzando. Es decir, actualmente nosotros estamos trabajando en el equipamiento, se está trabajando con la sociedad concesionaria en la validación del diseño, es decir, todo lo que son la arquitectura, los planos de todos los servicios en general y eso está avanzando de acuerdo a los tiempos. Donde efectivamente existe hoy día un retraso, dice relación con las excavaciones. Que eso depende de las autorizaciones que se tengan que dar dado que tuvimos unos hallazgos. Entonces esos hallazgos han implicado que se sigan haciendo nuevas excavaciones para determinar que no hay ninguna condición histórica de elementos que puedan ser importantes para la sociedad y eso depende de un consejo, un consejo de monumentos que se tiene que pronunciar, que está a través de lo que es un arqueólogo. Es ahí donde estamos con un tiempo más desfasado respecto a lo que se estaba dentro de la programación. Pero sí el proyecto, quiero ser súper enfático, continúa, sigue avanzando en todos los otros aspectos de él. En el peor de los casos de encontrar elementos que son de una importancia grande, lo que va a suceder es que se hace una excavación arqueológica que eso lo hacen con expertos para poder recuperar esa especie y poder trasladarlas donde correspondan. Ese sería el peor de los escenarios. Por eso lo que se está haciendo hoy día es tomar estas muestras y que los especialistas determinen si son de una importancia significativa. Lo que podría implicar es un retraso, no en ningún caso una suspensión definitiva de lo que es la construcción, pero yo creo que ya estamos en unos plazos más o menos admisibles respecto a lo que es en condiciones de esta naturaleza. Ahora, no estoy en condiciones de decir si en cuatro meses más, cinco meses más, porque un conjunto de autoridades ha estado preocupada de este tema, nosotros mismos como hospital, nuestros servicios de salud han estado en conversaciones para que esto se pueda resolver y poder iniciar las otras obras que ya estarían autorizadas. Sí, bueno, en términos de lo que es obra, ya está todo terminado, estamos en el proceso de obtener las certificaciones para poder entrar en explotación con esa urgencia. Yo creo que próximamente vamos a estar en funcionamiento. Nosotros somos los principales interesados para que la comunidad pueda atenderse en unas condiciones mejor. En términos muy generales, sin entrar en las especificaciones, trae dependencias que están acondicionadas para poder tener una mayor permanencia. Redes de oxígeno, climatización, vacíos, que complementan un poco la atención diagnóstica que van a tener con los profesionales. Es decir, va a ser un lugar más confortable para poder brindar una atención adecuada con equipamiento nuevo que va a estar a servicio de lo que es la comunidad, con elementos mucho mejores. Es decir, esto, aparte de ser un edificio, trae también un contexto adicional para lo que es la atención de los pacientes. Yo creo que no quiero dar una fecha, bueno, me quiero comprometer, pero sí estamos en una fase muy final. Ya hemos avanzado con muchas certificaciones, con autorizaciones sanitarias y estamos resolviendo el último aspecto. Es decir, yo creo que no va a pasar mucho tiempo más cuando ya estemos en funcionamiento. Solamente decirle a la comunidad que seguimos trabajando para poder dar y brindar los mejores servicios a todos ustedes, que evidentemente estamos también muy interesados en que nuestro proyecto de hospital nuevo ande lo más rápido posible. Hoy día tenemos la esperanza de que la empresa hoy día ha manifestado que va a poder recuperar los tiempos de la construcción posteriormente, pero ahí vamos a seguir hoy día y conectándonos con todos los que sean necesarios para que destrabara este tipo de situación y que prontamente ya pueda haber una mejor atención. Consideren de que este hospital va a duplicar e incluso triplicar en algunos contextos la capacidad de atención que tenemos para las comunidades de Winnie Paine. La nueva urgencia podría ser lo más próximo a inaugurarse, esperemos dentro de algunos días o meses, lo que ayudará a que en el lugar de atención puedan contar con mejores equipamientos e infraestructura. El nuevo hospital de Winnie continúa avanzando en tramitaciones y estudios a la espera de que el Consejo de Bienes Nacionales pueda entregar una respuesta sobre los elementos encontrados y dar por fin el vamos a la tan anhelada y esperada construcción del hospital de Winnie Paine.